Así es, Anabel, muchísimas gracias. El día de hoy la actividad en el Ministerio para Industria ha estado bastante movido con diversas reuniones que permiten afianzar la productividad y la producción en el país. Esta mañana hubo una con Chery y en estos momentos el Ministro Ricardo Menéndez se encuentra con la Corporación LG justamente para firmar un convenio. En efecto, estamos haciendo subvención ya formalmente de convenio de la empresa estratégica entre la empresa LG y el Estado venezolano. Este es un tema que tiene una connotación de amplia trascendencia para todo nuestro país. Nosotros hemos visto cómo se trató de generar, se ha generado, estamos en la batalla ante una guerra económica que pretendieron algunos contra nuestro país. Pretendieron que a partir de la democratización del salario, de la democratización de la renta en Venezuela, a partir de los esfuerzos de la Revolución Bolivariana, algunos decían sencillamente que la idea era subir los precios, lo más que pudieron subir los precios para generar a partir de ahí una situación de zozobra. ¿Cuál es lo que tenemos y la trascendencia que tiene lo que estamos hablando en este momento? Bueno, vamos a obtener como victoria, a partir de los lineamientos que ha hecho el Presidente Nicolás Maduro, una victoria, la racionalización de los precios. Segunda victoria, instalar un aparato productivo nacional que sea cónsono, que sea coherente con las demandas crecientes de nuestro país y que permita fomentar una base de exportación. El día de ayer la Asamblea Nacional acordó, aprobó el Plan de la Patria, toda la visión de desarrollo en Venezuela, y a partir de esta visión del Plan de la Patria lo que estamos teniendo es el empuje del aparato productivo nacional. Nosotros recientemente, y como muestra de esto, de la presión que han tenido de buscar quemar divisas, de que sea una especie de elemento, en lugar de poder vender 6, 7 productos para todos los venezolanos, uno, venderlo a sobreprecio y pretender la ganancia general de todo ese sistema. Nosotros parte de ello hemos tenido, por ejemplo, la alianza que se suscribió hace un tiempo con la empresa Samsung, una escasa semana, ahora con la empresa Mave, al inicio de esta semana, y ahora estamos suscribiendo una alianza con la empresa LG. Para nosotros no se trata de competencia, se trata de complementariedad, se trata del desarrollo de un sistema productivo cónsono en Venezuela, y como decíamos, una de las victorias es precisamente la instalación y el crecimiento del aparato productivo de nuestro país. Una de las victorias que se vienen conjugando del presidente Nicolás Maduro a partir de esta guerra económica, crecimiento de la producción nacional, racionalización de los precios. Nosotros a partir de la alianza con el GY, uno de los temas que vamos a trabajar es la posibilidad de no solamente producir en Venezuela, importación también de productos para atender la demanda, importación para tener la producción nacional posterior, las fábricas que se van a instalar en nuestro país, centros de transferencia tecnológica, de formación, de capacitación, pasantía, desde el punto de vista de formación pedagógica en las plantas, y un plan que es sumamente ambicioso desde el punto de vista del cronograma de trabajo, un cronograma de trabajo tenso, que se dispone a partir de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, y es que a partir del año que viene podremos arrancar ya del segundo semestre, culminando ya el año próximo, vamos a arrancar ya las fases de ensamblaje. Nosotros a partir de la suscripción de este convenio, vamos a tener ya en el mes de enero la visita de la comisión de la clase matriz, vamos a ver todos los detalles, afinar todos los temas, la microlocalización de la planta, cómo va a ser la configuración de la misma, la importación temprana para abastecer parte de las líneas que haya generado el Ministerio de Comercio y toda la corporación de comercio exterior de nuestro país, y también vamos a tener en la planta que vamos a instalar la posibilidad de producir televisores, lo que se llama línea marrón, y posteriormente otros dispositivos como equipos de sonido, lo que va a ser la línea blanca, tanto aire acondicionado como neveras, lavadoras, y también vamos a incorporar la fase de celulares y tabletas, otro de los alcances que estaríamos hablando en función del desarrollo de este proyecto. Un tema muy importante es la participación, en este caso de las empresas internacionales, las empresas que vienen planteando, la vocación de invertir en Venezuela, la vocación del desarrollo de nuestro país, los empresarios, también desde el punto de vista privado que existen en Venezuela, donde se queda claro algo, mientras algunos no apuestan al futuro de Venezuela, una gran mayoría y la credibilidad a nivel internacional apuesta al futuro de nuestro país. Brevemente, una referencia precisamente de lo que hemos tenido. Estamos hablando del representante, el presidente de LG Electronics para nuestro país. Estamos complacidos de tener trabajo conjunta con el Estado para tener empresas mixtas, para desarrollar productos aquí en Venezuela y, por fin, para llegar al pueblo. Son uno de los temas fundamentales que hemos venido conversando, adicionalmente, que es un código de ética, un tema trascendente. El código de ética supone que los precios de los productos que tengamos van a tener un margen racional de ganancias y ese va a ser respetado y reconocido en todos los centros de distribución que tengamos en el país. Es decir, un código de ética que suscribimos entre, en este caso, el sector privado, lo que corresponde a la empresa LG a nivel internacional, el Estado venezolano para los elementos trascendentes. Racionalidad en el consumo, racionalidad de los precios y la visión clara, positiva, que venimos avalantando en nuestro país. Vamos a suscribir este convenio y con eso nosotros estamos viendo cómo crece la Venezuela productiva, cómo crece el desarrollo de nuestro país de parte del cumplimiento del legado del Comandante Chávez y el Plan de la Patria, que casualmente el día de ayer fue ya aprobado por la Asamblea.